Evidentemente en el fin de semana se han subido al techo y han roto con algún tipo de herramienta los caños que al ser de PVC se rompen más fácil que los que teníamos antes. Y bueno, lamentablemente eso provocó la pérdida de agua, inundación en los techos y bueno, la suspensión posterior a las clases por lo menos en el turno mañana para poder, al no tener agua no podíamos hacer la higiene de los baños y de la misma escuela. Mira, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se supone que pasó? ¿Cómo se rompieron estos tanques? ¿Quiénes lo rompieron? Mira, en realidad, lamentablemente esta no es la primera vez que sucede. Nosotros durante las vacaciones de verano en el receso escolar tuvimos tres episodios como estos. Vino gente de mantenimiento a arreglarlo y lo que se evaluó es la posibilidad de que hay gente que ha subido al techo y con algún tipo de material los ha ido pinchando. De tal manera que una vez que se hicieron los parches de la primera a la segunda vez, ya no hubo más arreglos. Si ustedes ven después hay tanques que tenemos acá en el techo que están ya en desuso. Desde el ministerio se cambió, se pusieron tanques nuevos y lamentablemente esos tanques nuevos son los que hoy estamos sufriendo nuevamente los actos de vandalismo. Bueno, no estamos hablando de un tanque. ¿De cuántos tanques estamos hablando? Particularmente ahora de dos porque eran tres y como el tercero estaba tan roto, se hizo un bypass para poder hacer una conexión directa desde la calle y también se tuvo que cortar. Y lo que tenemos con esto es cortar el agua. Lo que tenemos con este tema es que nosotros compartimos también el sector con el jardín de infantes, o sea que lo que fue el corte de agua fue para los dos sectores. ¿Las dos instituciones hoy están sin clases? Lamentablemente en el turno mañana sí. Lamentablemente en el jardín de infantes.